Esta pregunta viene de un video donde está un joven con un Zoom, le apaga la cámara y el micro, y está la maestra hablando y le toma una fotografía con una cámara con flash, así, psh, miren. Y la maestra está hablando, eh, y se da cuenta que le toman una foto. Y ya después sigue hablando. Y dice, ya ven, sí me están viendo. Y eso que está mi micro y mi cámara apagados. ¿Qué hubo? Aquí hay dos cosas bien importantes que entender. La primera, Zoom no permite hacer eso. Así se hace el admin y tú hayas creado la sala y lo que sea, lo único que tienes opción tú es de solicitar que abra la cámara. Tú no puedes forzar a que se abra la cámara. No hay truquitos ni hacks de Zoom que permitan hacer eso. Si eso fuera posible, Zoom ya estaría demandado, quebrado y ya no existiría. Así que, por el lado de Zoom, no es. Entonces, ¿cómo? Ese es el segundo punto. Este video, pues claramente se ve que es de una escuela de Estados Unidos, y en Estados Unidos les dan los equipos. En algunos casos, les dan los equipos de las escuelas. Y como en las empresas, pueden esos equipos tener sistemas de monitoreo. Un sistema de monitoreo que puede analizar toda tu navegación, todas tus instalaciones, tu cámara, tu micrófono, tú, lo que tú quieras. Y con la pena, como ya lo hemos hablado en varios videos anteriores, por si quieren revisarlos, es 100% legal. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, la empresa o institución te está dando un equipo a ti. No es tu equipo. Te lo está dando para que hagas un servicio, que hagas una función o que hagas un estudio. Por ello, ellos tienen derecho a analizar si tú estás haciendo tu trabajo realmente o estás haciéndole a la chistosa. Sí, siempre ha habido ese de que, ¿cómo me espía mi empresa en la computadora que me dieron ellos? Pues, ¿cómo crees? Si te están contratando, te están dando un sueldo y te están dando un equipo, lo mínimo que van a hacer es asegurarse de que estás trabajando en tu casa, en lo que te están encargando y te están pagando. Pues, como si te tuvieran en la oficina, ¿verdad? De la misma manera, al menos en instituciones en Estados Unidos, pues, hacen lo mismo. Porque, pues, ah, ¿sabes qué? Es un becado, le damos una computadora especial. Ah, pues, nada más lo usa para jugar Minecraft. Entonces, sí puede ser posible, no por Zoom, sino por equipos o sistemas alternos. La recomendación, si vas a estar en una sesión de Zoom, tápale la cámara. Si de plano quieres apagarle y hacer tus jaladas y estar sin camisa y comiendo pizza. Y sí, estoy en clase. Nadie me ve. Soy bien cheat. Ay, ¿por qué me corrieron? Y sí, como ya se los he dicho, antes de que vuelvan a salir con el comentario, es 100% legal. Y eso es oficial y te lo dicen en tu contrato cuando lo firmas. Y eso tú estás aceptándolo al momento que estás entrando a trabajar. Si te dan un equipo ellos, ese equipo trae sistemas de monitoreo. Así que yo que tú, cuidaba lo que hacía con ese equipo. En tu equipo personal no pueden decirte ni pedirte que instales absolutamente nada. Eso es un punto importante. Si es tu equipo, oye, que quiero ponerle un programa en mi madres. Me das un equipo. Si quieres algo, me das un equipo preinstalado y yo ya sabré. Pero a tu equipo no te le pueden poner, ni a tu celular, ni a tu computadora, te le pueden poner absolutamente nada. Ahí sí es invasión a la privacidad. Pero si el equipo es de ellos, tejones no hay ardillas. Así que para la próxima sesión de Zoom, o se cuida y le tapa la cámara, o trabaja. Trabaja. Saludos.